¡Hey! ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal estáis? Hoy nos encontramos con un top de Adon Supervivencia para nuestro Minecraft P, Poke Edition o Bedron Y los saludos en el día de hoy están apareciendo en pantalla Si querés un saludo para el video de mañana no olvides de comentar muchísimas veces la palabra Adon O también puedes comentar el mejor Adon que te haya gustado más de este increíble top También recuerda que te puedes suscribir y dejar tu like a eso que siempre se agradece Y dicho esto ¡Comencemos! ¡Papús! El primer Adon que vamos a ver ya por nombre como el Poke Mythology Un Adon total... Mira que me estoy quemando Un Adon super nuevo que acaba de salir totalmente buenardo Todavía está en versión beta porque todavía tiene como que 4 nuevos mods ¿Vale? 4 mods que todavía están ahí ¿Vale? 4 mods, tenemos el Cerberus, tenemos este tipo y cosita, toda buenarda del Cerberus Pero bueno está muy guapo ¿Vale? Y también las armaduras, miren esto, está demasiado épico estas cosas así Está buenardo ¿Vale? Así que tenemos primero, vamos a pasar por aquí por el Nether Que este Cerbero o el Cerberus como ustedes quieran llamarlo Aparecerá solamente en este bioma Igualmente cuando ustedes le vayan quitando vida, le quitan vida, le meten unas hostias que flipan Va a spawnear este tipo pequeño mod que sería como el guardián del Cerberus O su amigo ahí todo fiel, pero bueno ahí lo tenemos, está muy guapo, está muy guapo Aquí tenemos cuando ustedes matan al Cerberus, te puede soltar lo que sería Bueno, esto no, esto no, te puede soltar esto, estos cuernos, el corazón del Cerberus Y la cola del Cerberus ¿Vale? Sería estos 4 ítems, ya con la escama del Cerberus ya pueden hacer los crafteos Para poder hacer la armadura del Cerberus ¿Vale? Que está aquí en esta parte, usted lo pone aquí Tienen cabeza del Cerberus y tienen pechera del Cerberus Ya pantalones, ya esas cosas como botas ya no aparece Ya esto está totalmente efesísima porque no la pusieron El siguiente mod que vamos a ver sería la medusa ¿Vale? Es una medusa ahí toda buenarta Que va a aparecer o va a spawnear en el océano ¿Vale? Totalmente con una isla totalmente gigante y también su templo Ojo con esto, está muy guapo, la verdad que spawnean este tipo de cosas aquí Así que vamos a destrozar todo esto Pasemos por aquí y miren esto Cuando ustedes entren aquí a lo que sería en esta parte Bueno, ustedes van a esperar allá arriba Ustedes van a encontrar hombres de piedra Hombres de todo aquí, totalmente que Miran a la medusa y ¡Bum! Te convierte en piedra Y eso está muy guapo Ya que te puedes transformar O bueno, ella te puede transformar en piedra Y tú obteniendo la cabeza de medusa Puedes transformar a la gente en piedra ¿Vale? Si tú estás jugando con amigos lo puedes transformar en piedra Y bueno, miren esto Yo estoy en modo súper creativo ¿Y dónde está la medusa? La medusa está por ahí Yo creo que sé dónde se metió la medusa Y bueno, no está la medusa ¿Vale? No sé dónde se metió la medusa Pero bueno, la poníamos aquí Miren esto Yo le voy a meter unas ostias que flipa Y bueno, la matamos y la destrozamos Y ya aquí supuestamente nos iría a transformar en piedra ¿Vale? Así que transformame en piedra ¿Vale? Transformame, rompeme el corazón Ahí está, mira, me transformo en piedra Miren esto, estoy totalmente destrozado Así estás tú con el corazón de ella ¿Vale? Así está el corazón de ella Todo piedroso, todo ahí Todo feo que no te deja ni respirar Bueno, para poder salirnos de este tipo Modo de piedra Hay que meter unas ostias Y meterle 8 golpes Para poder que desarmarnos O transformarnos Mira, mira, que me mata, que me mata, que me mata Como yo le vaya diciendo Para poder transformarnos en piedra Hay que meter ostias, ostias y ostias Como 8 golpes para poder quitarnos El modo tipo piedra ¿Vale? Está muy guapo la verdad Y cuando tú matas a la tipo medusa Te da la pechera de medusa Y está la cabeza de medusa ¿Vale? Así que tú al mirar a un compañero Con esta cosa aquí Tú puedes transformarlo en piedra Pero tú no puedes transformar a los mocs Ni nada por el estilo Y con esta cosa de medusa Puedes soportar, creo que si no me equivoco Ahí en la página Puedes soportar que ella te transforme ¿Vale? Miren esto, no me transformó en medusa Así que está muy guay la máscara Para poder farmear Y poder derrotarla ¿Vale? Así que le mete una osea Boom para tu casa Lo siguiente que vamos a abrir Sería el Aydra Un dragón tipo venenoso Que va a aparecer aquí En el bioma de pantano Está muy guay ¿Vale? Está muy guay Y miren que está Tres cabezas ¿Vale? No tiene ni dos ni una Tiene tres cabezas Imagínate la de Aydra No, no mentira Vamos a pasar por aquí Que al momento de tú derrotarlo Te puedes soltar lo que sería la escama Te puedes soltar los ojos de Aydra Y también la membrana de Aydra ¿Vale? Todo esto se puede hacer Pero puede hacer el casco de Aydra Y cualquier tipo de material Por ejemplo Yo me transformo O me voy a Moso pervivencia Y bueno Aquí tenemos cada uno De los crafteos Mira, membrana aquí Escama de Aydra Tenemos aquí La piel del manicora Que sería el león Que hoy también lo vamos a ver La pechilla del esbirro Está muy guapo ¿Vale? Escama del esbirro Todo eso se puede hacer Igualmente con las armas Aquí está Solamente hay dos armas Y se puede ¿Vale? El último mod Que vamos a ver Sería el león Ojo con eso Tenemos un león aquí Todo guapo Todo buenarlo Parece el de Rey León Pero bueno Está muy guapo Y se llama Manticora Me gusta Me destroza ¿Vale? Él puede volar por el cielo Así que ojito Y bueno Aquí tenemos Toda su armadura Está muy guapo ¿Vale? Me encanta Igualmente con los otros mod Tiene su bichao Tiene los ítems Cosita para poder hacer los crafteos Y esas cositas ¿Vale? Así que dicho esto Puede ser fantástico Adon del Poké Mythology Pasemos por el siguiente addon El siguiente addon Le va a gustar muchísimo Ya que está muy guapo Se llama El tumbas addon Un addon que ya muchos conocéis Pero miren esto Miren esto Nada más Con esta llavecita Que está aquí Bumba Para tu casa Que nos teletransporta A lo que sería la tumba Está muy guapo Podemos meterle una hostia Y boom Ya tenemos ya nuestro Y todo nuestro ítem Que habíamos perdido Eso pasa solamente Cuando nosotros morimos ¿Vale? Así que lo podemos utilizar Sin normalidad ¿Vale? Ustedes se mueren Ustedes van por ahí Respawnean con la llave Bumba Aparecen aquí Se les trae esta puerta Y boom Tienen todas sus cositas Están muy guapos Me encanta Me encanta Me encanta Pero bueno Quiero probar un experimento Que no he probado Así que nosotros Vamos a morir Nos destrozamos Nos vamos a modo Super creativo Nos teletransportamos A un lugar Lo que sea Un lugar bien lejos Por ejemplo A 10.000 Bueno aquí Nos teletransportamos Ponemos esto aquí Y boom Nos teletransportamos Nos vamos bien lejos Y vamos a ver Si esto funciona En modo supervivencia Ojo Modo supervivencia Nos fuimos 10.000 bloques Lo apretamos Y boom Wow 10 de 10 Me encanta Se pasó el juego Me gusta No importa Si tú estás A 10.000 20.000 400.000 Te va a llevar Hasta la tumba Está muy guapo Me encanta ¿Vale? Así que aquí Lo tenemos Otra cosa ¿Qué pasaría Si nosotros morimos En la lava ¿Vale? Así que hay diferentes tumbas Lo pueden utilizar Y bueno Ahí lo tenéis Está muy guapo La verdad Me encanta Y bueno Ahí está Se transforma En todo piedra Así que Ojo con eso Ojito Bueno Aquí vamos Aquí vamos A aplicar Todo esto Agarramos Aquí Si estás En la lava Se transforma En todo Modo piedra ¿Vale? Así que Está muy guapo Lo ponemos Acá Agarramos Todo nuestro Item Y boom Ahí lo tenemos ¿Vale? No perdemos Absolutamente Nada Vieron que No tengo Ni un hueco Totalmente Ahí lo tenemos ¿Vale? Dicho esto Pues ya no Hay otra cosita También Sobre este Adon ¿Vale? Por ejemplo Si tú mueren Vamos a morir Otra vez Para que usted vea Una cosita Ya morí Y bueno Estando aquí En esta parte Como ustedes ya saben Tenemos la llave Totalmente encantada Pero hay una opción En esta parte Si ustedes se salen Obviamente Se deben de salir Ustedes la aprietan A lo que sería Al mapa Y configuran El addon En esta parte Con la tuerquita Ustedes lo pueden poner La llave Que esté con encantamiento Que tenga teletransportación O lo pueden cambiar Con la llave Totalmente random Te puede dar Una llave Totalmente normal O te puede dar Una llave Totalmente encantada Así que Para que no esté Muy hardcore Que tú digas Hardcore O bien fácil Ahí la tenemos Un poquito difícil Así que Ojito con esto Y ahora si Pasemos por el siguiente Addon El siguiente Addon Que vamos a ver Llega por nombre Como Terrible Criature Un addon Super nuevo Que acaba de salir De jefe De bosses Y bueno Aquí lo tenemos ¿Vale? Solamente hay 6 bosses Que ustedes lo pueden conseguir Ojo con eso Y este está En la fase 2 Ojo Está Está muy chido ¿Vale? Está muy guapo Que tú digas Guapo Pero si ustedes lo quieren Tener un Tipo addon De jefe Este se lo recomiendo Un montón ¿Vale? Así que tenemos Esto Esto que es Esto parece una araña Bueno Esto no Desapareció Yo que sea Bug Todo bugazo Ahí Todo bugazo Y bueno Tenemos Esto que es Esta es la fase 1 O la fase 2 Yo no sé Que está pasando Bueno Esta es la fase 1 ¿Vale? Miren esto Los cristales Están Y se matan Y se matan Y el otro No le hace No le hace Nada No le hace Nada Pero bueno Tremendo Buen addon Buen addon Y este Ya se aburrió De él Dijo No 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 Que no le voy a pegar Porque si no Miren Se están pegando Se están pegando Se están pegando Yo que sé Este año está muy loco ¿Vale? Así que ahí lo dejamos Tenemos otro tipo de mod Un tipo de león Un tipo Yo que sé ¿Qué es esto? Un africano león Yo que sé Que hace un león aquí Un Cosa de esto Yo que sé Tenemos un yeti Ojo Tenemos un yeti Y está muy guapo ¿Vale? Está Me gusta Me gusta Este va a aparecer en los biomas Y este se comió esto Este va a aparecer en los biomas Tipo nieve Así que Ahí está Bien guapo Otro mod Tenemos este La araña suprema Que aquí lo tenemos No sé qué está pasando Con las manos El cuerpo Y ya se va a comer Las vacas Se comen las vacas Se comen hasta los pollos Yo que sé Se está comiendo Se comen entre ellos Entre los monstruos Se comen Mira se va ahí No, no Mira se comen los pollos Los pollos buenardo Y bueno Dicho esto Pues teedón Creo que ya no hay más No hay armadura No hay nada Solamente monstruos Que van a aparecer por ahí En todo el mic Ya se están matando Y bueno Dicho esto Espero que te haya gustado Este increíble addon Y pasemos Por el siguiente Addon El siguiente addon Que vamos a ver Sería la actualización Del security crash ¿Vale? Acaba de salir Su versión 2.1 Si queréis más información Sobre esto Ya habré subido Otro video Sobre esto Anteriormente Pues bueno Ahí lo dejamos Si ustedes lo quieren saber Si ustedes son nuevos Tenemos aquí El security crash Con torreta Con mina Con reinforce Igual que el mod De Minecraft Java ¿Vale? Así que ahí lo tenemos ¿Vale? Tenemos nueva cosita Como por ejemplo Este tipo de electricidad Como una barrera De electricidad Que si tú te acercas Bumba Es como un tipo De protección ¿Vale? Contra monstruos Contra jugadores Yo que sé Para que una advertencia Ahí bien picantosa De que no se acerquen Y bueno Aquí tenemos Los crafteos De los nuevos Tenemos aquí La batería Ya sabemos Cómo hacer Este tipo Aquí de mesa De security Ustedes se iban Para acá Agarran los palos Agarran esto Lo ponen En una mesa De crafteo Bumba Lo ponen aquí Y ya tenemos La mesa de security ¿Vale? Está muy fácil De utilizar Igualmente Hay algunos crafteos Que todavía No aparecen aquí Pero si se pueden Craftear Como por ejemplo Tenemos aquí La puerta Como ustedes ya saben Tenemos la puerta Y bueno No aparece En la mesa De crafteo Del security Solamente se puede Craftear Así Como por ejemplo Así se puede Craftear ¿Vale? Hay crafteo En la página Hay crafteo En el anterior Video que yo subí Así que Dicho esto Espero que les guste Y bueno Seguimos con el crafteo De las vallas Bueno aquí tenemos Esto como ya sabemos Tenemos aquí La batería Ya sabemos Cómo hacer la batería Ponemos esto aquí Ponemos una batería aquí Otra batería por acá Quitamos esto Ponemos esto Lo otro Con el lingote Y Bumba Tenemos ya En esta parte Las cositas nuevas Del security ¿Vale? Y por otra cosa Totalmente nueva Sería aquí en esta parte Que está muy guapo El escáner con la puerta No lo hicieron Igual que en Minecraft Java Pero no sé Qué está pasando ahí Pero bueno Es algo de bedrock Y creo que lo van a dejar Así con el escáner ¿Vale? Así de esa forma Yo lo prefería Igual que el mod De Minecraft Java Pero bueno Ahí lo tenéis ¿Vale? Y bueno Tenemos esta parte por aquí Que se hace con este tipo De crafteo Ustedes ya sabemos Que ya crafteamos la puerta Ya crafteamos la puerta Carajo Y ahí lo dejamos ¿Vale? Ponemos la puerta aquí Uno Otra parte Hacemos este crafteo Dos Lo ponemos aquí Lo crafteamos La domesticamos Bumba La domesticamos La apretamos por acá Y bueno Ponemos esto aquí Con el bloque de abajo ¿Vale? Ponemos Y ya podemos ya mirarla Y boom Solamente domesticada Solamente la pueden mirar Ustedes mismos Está muy guapo Me encanta Y por otra cosa Super buena Sería la tipo Esta cámara del security Que todavía no está disponible Pero en futuras versiones Lo van a poner ¿Vale? Está en proceso Así que está muy guapo Y bueno Ya por otra parte Para terminar Tenemos lo que sea Las etiquetas En esta parte La puedes cambiar de color Ahí bien bien buena Ardo Ahí bien guapo Solamente con escribir Bueno Solamente con escribir Este que ustedes vieron ahí Ya pueden ponerla Porque si me olvidó decirlo Y bueno Y tienen que ponerla Antes de domesticarla Si no Está muy error Ya que miren esto Yo la voy a domesticar Y bueno No tengo más etiqueta Así que no puedo mostrarlo Bueno Ustedes la domestican Y ya no pueden cambiar La de color ¿Vale? Así que un F Si ustedes la quieren quitar Ustedes la ponen así Y ya Buen ardo Bueno Dicho esto Pasemos por el siguiente Addon ¿Vale? El siguiente Addon Queremos saber Ya muchos lo conocéis Y llega por nombre Como el Coldong Addon Ya sabemos Que es el Coldong Ustedes van por ahí Y boom Si es el Coldong Le mete a todos los monstruos Que flipa Me gusta Me encanta Lo deseo Y me encanta ¿Vale? Así que ustedes lo pueden utilizar Por ahí Está muy guapo La verdad Está muy guapo Y bueno Ahí lo tenéis Si lo quieres utilizar Igualmente te da la experiencia De cada uno de los monstruos Si no me equivoco Ahí está Te está dando la experiencia Y bueno Ahí está Totalmente Buen ardo Que tú digas Hostia Que flipi Que te come ¿Vale? Pero creo que no te da mucha experiencia Que digamos Pero bueno Ahí está Si lo quieres utilizar Y bueno Ahí lo tenéis ¿Vale? Igualmente sirve con la hacha Que la hacha Pega más duro Que Yo que sé Una espada normal y corriente Con dos hachas Se muere Y bueno Con la espada Se sería Como por ejemplo Una demostración Vienen estos Aquí yo le meto Con el cordón Con el crítico Y boom Para tu casa Que ya Ya van tres espadazos Y ya se murió ¿Vale? Así que la hacha Está muy guay Igualmente funciona Con el filo Con encantamiento Y ya Sucesivamente Está muy guapo ¿Vale? Así que dicho esto Por este addon Pasemos Por el siguiente El siguiente addon Que vamos a ver Llega por nombre Como el core Resoucer Las granjas Yo que sé Aquí lo tenemos ¿Vale? Es como un tipo De generador De ítem Ustedes van por ahí Crasten estos tipos De ítem Y miren estos Ítem de esmeralda Generador de bambú Generador Bueno esto no es bambú Esto es caña de azúcar Yo estoy totalmente Loco Borrastro Yo que sé Estoy aquí Bueno Generador de totem De tipo creeper Que sería la pólvora Obviamente Y así sencillamente Con cada uno De los ítem ¿Vale? En esta nueva actualización Acaban de agregar Lo que sería Cositas nuevas Como por ejemplo Aquí Los tipos Escama Tenemos también Los barriles Aquí tenemos La estantería Y también tenemos Los cofres ¿Vale? Así que tenemos Generador De todo tipo ¿Vale? Y supuestamente Ustedes dirán ¿Para qué sirve esto? Yo que sepa Esto está muy chetado Bueno No está tan chetado Que tú digas Tan chetado Es como una forma De pasar Ser Minecraft Tener una jugabilidad Bien buenarda Aquí Que tú digas Hostia Flippy Y ahí lo tenemos ¿Vale? Está muy guapo Si ustedes lo quieren utilizar Para pasar Ser Minecraft Rapidamente ¿Vale? Como un tipo De reto ¿Vale? Así que aquí Tenemos el crasteo Bueno Ponemos Esto aquí El diamante Aquí El oro Aquí Bueno Yo sí que Tan son normal Que no la puse En modo supervivencia Pero bueno Vamos a poner esto Rapidísimo Para que tú digas Hostia ¿Vale? Así que tenemos Todos los crasteos Ponemos esto aquí Está muy guapo Y ya Secesivamente Ponen algo aquí ¿Vale? Ustedes ponen algo aquí Y ya Oro Yo que sé Lingote Yo que sé Bum Negerite Hasta una manzana dorada Viene esto Hasta una manzana dorada Bum Generador de manzana dorada Bueno Ahí lo tenéis ¿Vale? Y dicho esto Puede ser grandísimo Todo Espero que te haya gustado Este increíble talk Como a mí Lo increíble addon Que les traje el día de hoy Dejar un like si te gustó Un besazo Y como siempre Yo soy Ares Y nos vemos en un siguiente videazo Chao 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 ¡Gracias!